¡Mirad! Nunca había visto algo así. Ya veo que eso no te impide untártelo por todo el cuerpo. ¡Están cambiando! ¡Joder! ¡No me manches el chaleco! ¡Vaja pesta! Queda alguien vivo. ¿Qué es eso? ¿Estás bien? Tranquila, mujer. ¿Qué vamos a hacer? Fuera luces. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder mierda! ¡Corred! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos juntos! ¡Lleva, llego! ¡Atrás, ya! Se la debía ¡Granada! ¡Ven! ¡Aquí abajo! ¡No somos infectados! ¡Aquí! ¡Joder! ¡Esto tiene mala pinta! ¡Aquí! 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 ¡A la cofea! ¡Morren! ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Yo lo distraigo! ¡Ah! 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 Así es como se hace. ¡Uh! ¡Jejeje! Esto ha sido una escaramuza. Ahora viene la guerra.